Mirar quién está ahí, vigilando la calle. Estamos aquí en la terracita, o antes de empezar, los trabajos de la casa, que tengo unos cuantos y no sé por dónde empezar. Pues os quería comentar una cosa. Hace ya un tiempo me preguntaron en un comentario que cómo se había formado la manadita que tengo actual. Porque, como os he comentado en algún vídeo, pues la verdad que he tenido una manada anterior de tres perros, de la cual solo ya queda Mari, que ya se ha quedado como jefa de manada, porque es la mayor. Entonces, la primera de esta manada actual fue Mari. Mari, que como veis, está ahí relajada. Le gusta ese sitio, se está pasando el verano ahí prácticamente. Es una perra mayor, tiene 13 años, ya va hacia los 14. y fue encontrada en un basurero de un pueblo de por aquí cerca y mi hija decidió criarla con biberón, se ocupó de ella y después ya al cumplir los seis meses me la quedé yo. Y ella fue la primera en llegar a la casa junto con dos otras mayores que ya fallecieron porque eran ya muy mayores y ella pues se ha quedado de jefa. Fallecieron las otras y se quedó ella única en la casa. Esta es Nina, que como veis está espachurradica porque hace calor y ella se pone la tripita en el suelo, acaban de desayunar, se han comido unos premios que lo habéis visto y ahora están todos relajados. Es la siesta de media mañana. Nina, pues llegó a casa cuando Mari estaba sola. Ya conté en un vídeo por qué llegó Nina, pero no me voy a extender porque si no se va a hacer muy largo el vídeo. Entonces, Nina fue la segunda en llegar. Al principio tuvimos cierto recelo en presentarla a Mari porque era muy pequeñita. Mari es una perra con carácter más grande y más fuerte, entonces nos daba así como un poco de miedo. No sé si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien, pero cuando ya vimos que la perrita ya se movía por ella, ya tenía ella más autonomía, pues decidimos presentársela a Mari. Y no fue muy bien acogida. La primera reacción de Mari fue saltar encima de ella como si la fuese a matar. Mi hija se asustó muchísimo. Yo también me impresionó, nos impresionó a las dos. Total, que ese día pues ya se acabó la presentación. Y después, poquito a poquito, la fuimos trayendo y ya parece que Mari pues se acostumbró un poco a su presencia y ya la verdad es que a la que menos caso le hace es a Nina. Por lo cual pensamos que ya la tiene aceptada. Es más, Nina le ladra, le salta encima, la hace bajarse del sofá, la maneja como quiere. Entonces pensamos pues que, a ver, problemas siempre puede haber, no puedes estar al 100% seguro o segura de un perro, porque es como las personas, no podemos saber exactamente si una persona en cierta situación va a reaccionar bien, menos bien, no sabemos. Somos seres que nos movemos muchas veces por instinto, los animales aún más. En fin, el caso es que ya lo dimos por sentado, Nina estaba aceptada. Este es el cotilla de Nino, que como lo acabo de pillar con las manos en la masa, pues se quería bajar de su sitio donde está él, súper a gusto, cotilleando. Va, métete ahí otra vez, va. Que es que lo he interrumpido dentro de su labor de vigilancia. Pues Nino vino unos siete meses después que Nina, porque Nina se aburría. No tenía con quién jugar, y mi hija notaba pues que estaba aburrida, necesitaba tener alguien de su especie para compartir. Y estaba mi hija mirando que si cojo un perrito, que si cojo una perrita, que si tal, que si cual, y no se decidía. Y yo, muy mal hecho por mi parte, porque no lo tenía que haber hecho, un día que fui a un centro comercial con mi hija pequeña, vi a Nino, que estaba allí, y decidí cogerlo. Digo que está muy mal, porque a mí me gustó ese perrito, me gustó, lo vi gracioso, lo vi muy desenvuelto para los tres meses que tenía, y me gustó su forma de ser. Pero a mi hija la pilló desprevenida, no se había hecho la idea de que iba de repente a tener el perrito que ella quería tener en realidad, pero que no se había hecho todavía la idea. Entonces la pilló así un poco desprevenida, y lo aceptó con reticencia. No, a ver, era un perrito pequeñito, muy mono, tal, y lo acogió, pero no era el momento. Por eso digo que yo creo que cuando tienes que coger una mascotita, un ser que te va a acompañar durante tu vida, tienes que ser tú. Tienes que ser tú el que tienes que ir al perrito, el encontrártelo tú, no que lo encuentre otra persona, como en este caso fui yo. Pero bueno, Nino está enamoradísimo de mi hija, y mi hija lo quiere con locura, pero el primer contacto no tenía que haber sido así. Pero bueno, lo introdujimos en la casa. Nos daba miedo, porque no sabíamos si Mari iba a reaccionar bien o no reaccionar mal. Dejamos al perrito delante de Mari, lo primero que hizo, porque ya os digo que igual de travieso que es ahora, que es un bichito hiperactivo, lo era cuando era chiquitín. Lo primero que hizo fue ponerse sobre las dos patas de atrás y arañarle los dos ojos a la vez. Me tiré las manos a la cabeza. Digo, madre mía, que se lo come. Pues no. Mari lo lisqueó, él se empezó a jugar con ella, ella se dejó, y hasta ahora. Es verdad que de vez en cuando, cuando él la agobia demasiado, pues le hace así una demanda, oye, déjame estar, que ya no quiero jugar más. Pero es con el que mejor se lleva. También es verdad que ella ya había recibido a la Nina, la Nina ya estaba por allí cuando le presentamos a Nino, y claro, no estaba solo, ya había otra perrita en el clan, por lo cual, ya eran tres. Y así fue la presentación de Nino, que se lleva maravillosamente con Mari, es el que mejor se lleva con ella. Pues bien, nuestra idea no era hacer una manada. Ya teníamos un grupo de tres perritos. A mí me parecía más que suficiente, porque claro, el recurso de mi hija mayor era pues el de traerme los perritos para que se los cuide, como estaba haciendo ahora, pues empecé ya cuando eran chiquitines. ¿Qué pasa? Que vino el confinamiento. Mi hija pequeña pues estaba en casa y estaba recién operada, se sentía mal, y me dijo, mamá, me gustaría coger un perrito. Y yo digo, ay madre mía, otro perrito, otro perrito, pero no le dije nada, porque estaba así un poco mal y tal. Y digo, pues igual le anima, porque la última operación que le hicieron, la verdad que le fue fatal. Y digo, pues bueno, pues igual le anima, le da ilusión y tal. Bueno, pues digo, pues cógete otro perrito. Dice, me voy a coger un chihuahua, pero de pelo largo, que ya lo he visto. Todo esto por internet, porque ya sabéis que había un confinamiento. Fue a recoger el perrito a donde estaba con mi hija mayor, fueron las dos. Ese perrito lo escogió ella porque fue y lo vio y le gustó. Y bueno, y fue un amor a primera vista. Es Paco, no os lo puedo enseñar, ahora de vivo. Os pondré un pequeño vídeo, pero no lo tengo aquí, porque está con ella, que se ha ido a ver a su pareja. Y no lo puedo grabar ahora en este momento, pero os pondré un vídeo. Entonces, Paco es un perrito que está muy apegado a mi hija. Mucho. Tanto es así, que es que cuando se lo deja, porque cuando se va de vacaciones o sale o lo que sea, pues me lo deja. Y el perrito está a gusto porque está con el resto de la manada. Pero él es muy de su mamá, que le digo yo. Y se acopló muy bien a Nino y a Nina. Lo acogieron la mar de bien. Nino, que era un poquito mayor que él, porque Paco llegaría a los cuatro o cinco meses después de llegar Nino. Eran cachorritos los dos y se llevan muy bien, muy bien. Y no hubo problema para introducirlo. Mari no le hace demasiado caso. Es como si fuese invisible para ella. Entonces teníamos otro perrito más en la manada. Todo esto y yo, la verdad, el único que yo cogí, que, bueno, que fui a por él y traje, fue a Nino. Los demás llegaron de otra manera. Y tú, Paco, Paco, ¿tú eres de fiar o qué? ¿Tú eres de fiar? Mirad qué guapo es. Qué muy guapo. Pues ahora vamos a por el último perrito. Este último fue Cobi. ¿Cómo llegó Cobi? Pues de la misma manera que Paco. Mi hija, que seguía con sus problemas postoperatorios, tenía a Paco. Y ella, pues, seguía mirando perritos por internet. Y mira este perrito qué bonito. Mira este otro perrito qué bonito. Estábamos en confinamiento. Ya no se podía acceder a las tiendas como se podía antes. Era la parte más dura del confinamiento. Y me dijo, ay, mamá, mira, está este, este y este perrito que están ya al borde de que los sacrifiquen y que porque se están haciendo muy mayores, ya nadie los quiere. y la gente solo quiere y la gente solo quiere perritos pequeñitos ya de pocos meses. Estos ya han llegado a los siete meses y tienen muy mal pronóstico. Y dice, ¿qué te parece si nos cogemos uno a medias tú y yo? No era mi intención coger otro perrito, pero bueno, estábamos en las circunstancias que estábamos. Mi hija estaba frágil emocionalmente, físicamente. Me dijo que así Paco tendría con quién jugar porque los niños estaban confinados en su casa, en la casa de mi hija mayor. y en casa pues solo estaba Mari, Mari que es mayor y no le hacía caso para nada a Paco y no jugaba con él ni nada y Paco pues es verdad que se aburría. Me dijo, elige tú y yo pues vi a Cobi y le vi pocas posibilidades de que gustara porque pues no tiene las características chicas chihuahua marcadas como Nino y Nina. Tiene un color más ordinario, más normal, pata larga. Bueno, yo vi que de todos los que habían cumplido ya una edad peligrosa para un criadero, pues era el que menos probabilidades tenía y se lo dije a mi hija. Digo, mira, yo si cogiera alguno me cogería este porque es el primero que sacrificarán porque no es ni tan mono, ni tan atractivo, que en realidad ahora es que es, tiene una carita muy graciosa, pero de bebé pues no tenía esos rasgos marcados como tiene ahora. y bueno, pues mi hija dijo que lo trajeran, lo trajeran, lo trajeron con la furgoneta del criadero, no podíamos salir, no se podía salir. Bueno, lo trajeron y el chico dijo es un perrito muy manso y muy bueno. Pues ya estaba Coby en casa. Este es Coby que sabe que lo estoy ahí apuntando con la cámara a mirar qué ojo ponen de decir qué me van a hacer, qué me van a coger en brazos, que yo aquí estoy estupendamente. Es un perrito muy relajado, muy cariñoso y que no piensa más que en relajarse ahí en el sofá o en la tumbona de fuera porque hace mucho calor y no pide más. Come bien y no es agresivo. Pues así llegó Coby. En un principio pues Mari no le hizo caso. No le hizo caso porque estaba Coby con Paco, mucho con Paco, jugaba con Paco y no le hacía pues mayor agrado a Mari ni Mari a él y Mari pues iba por su cuenta. Pero, ¿qué pasó? Que se terminó el confinamiento pues mi hija ya salía más. Mi hija pues que ya iba mejorando de su operación salía a pasear o iba a ver a su novio o iba a ver a su novio. Empezó a trabajar y me quedé yo con Mari y con Coby. Y fue cuando Mari empezó a no tolerar tanto a Coby. Le empezó a coger celos pues porque veía que yo compartía con los dos mi afecto. O sea que si la acariciaba ella pues también acariciaba a Coby y viceversa. entonces ella pues empezó a ponerse así como un poco recelosa porque me estaba compartiendo con alguien solo con uno. Ya no era compartirme con la manada sino compartirme con Coby. Y eso pues no le gustó. ¿Que lo tolera hoy en día? Pues sí pero si no me acerco mucho. Él ha aprendido a no acercarse demasiado a mí si ella está cerca. Así que aprovecha que ella no esté para que me da mucha lástima pobrecito pero bueno es su forma que él ha elegido de sobrevivir y de no y de no tener conflictos con Mari. ¿Que Mari lo ha agredido en varias ocasiones? Pues sí. ¿Que no han sido agresiones que han llegado a la sangre? No. Han sido agresiones de revolcón de susto pero muy impresionantes porque no olvidemos que ella es mucho más grande. Ella pesa 12 kilos y Coby pesa 3 kilos y poco. No no es un perro grande. Es un perro pequeño. Entonces pues hemos tenido y seguiremos teniendo nuestros más y nuestros menos con Mari y sus manías con Coby. Pero eso por mucho que lo intentemos es muy difícil de manejar. Yo lo único que hago es no hacerle demasiado caso ni a uno ni a otro de tratarlos a los dos digamos de forma más o menos distante para que no fomentar celos ni agresiones por parte de Mari y así es como consigo llevar poco más o menos un equilibrio cuando están los dos solos. Cuando están todos no hay problema. Mari no se fija en él. No se fija en él. Ella hasta incluso juega con ellos con el que más juega la verdad es con Nino porque tienen la misma forma de jugar se entienden muy bien y por lo visto pues hay una conexión entre los dos pelos pero si están juntos no agrede a Kobe a Kobe lo agrede cuando yo estoy demasiado cerca de él y tengo que tener una actitud pues distante con los dos para que no haya problemas. Así que así se formó la manada esta actual que es una manada que funciona bastante bien cuando están en grupo pero ya os digo cuando Mari y Kobe están juntos ya no es manada como tal y ya hay más conflictos. Eso es todo lo que os quería contar. Bueno pues nada pues esto es lo que os quería contar hoy. Nos vemos hasta mañana. Bye 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 bye. Gracias por ver el video.